Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuveneces como el águila wow de quien viene la vida sino de ti Padre de quien viene lo bueno en mi vida sino de ti Señor y quien me da fuerzas cuando atravieso el valle difícil sino tú Señor quien me viste de victoria en contra todas las probabilidades de victoria sino tú y quien me da esperanza contra toda posibilidad de esperanza en los momentos más duros si no eres tú mi Padre y mi Sol, mi Dios y mi Justicia, mi amor, mi abogado, mi hermano mayor mi Dios, mi Dios, mi dueño, mi creador, el pastor que cuida de mi alma ese eres tú mi Señor delante de las circunstancias que hoy puedo enfrentar tú eres el más grande delante de los retos tú eres el todopoderoso yo decido hoy poner mis ojos más en ti que en esas circunstancias yo decido prestarle atención primero a tus palabras que a las noticias del enemigo yo abrazo el buen reporte que me dice sé los pensamientos que tengo para contigo te dice el Señor y son pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza es lo que abrazo hoy mi Padre es lo que creo hoy mi Dios te adoro, te bendigo y te amo Señor celebro tu misericordia y tu bondad hoy en el nombre de Jesús quien dice amén a eso hoy la invitación del Señor para todos nosotros hoy es escoger cuál reporte vamos a creer es escoger a quién le vamos a dar mayor importancia en nuestras vidas una y otra vez yo creo que escucho al Pastor Joel y a su esposa Victoria, a los pastores invitarnos muchas veces a hacer grande a Dios a la vista de nuestros retos no es porque nosotros de alguna manera podamos hacer a Dios grande no pero cuando ponemos los ojos en Él con fe nos damos cuenta que el más grande y el que tiene la última palabra siempre es Él Él está de mi lado no contra mí Él está caminando conmigo no haciéndome la guerra si Él está por nosotros así es que yo te bendigo en el nombre del Señor donde tú estés bendigo tu descanso bendigo tu trabajo bendigo tu salir y tu entrar bendigo lo que emprendes en el nombre del Señor bendigo tu alma y tu espíritu y tu cuerpo que seas vaso de la bondad del Señor cada día que se cumpla la palabra del Señor en ti porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida todos los días de tu vida donde haya cadenas se caerán en lugares deleitosos dice la palabra Dios te dará una herencia maravillosa una asignación preciosa como hombre y mujer como matrimonio y familia como líder como alguien que le sirve a Él en su reino que te alcancen las promesas del Señor que te rodeen que te hagan abundar en alabanzas a Dios que donde haya llanto te alcance también la alabanza en el nombre del Señor que el gozo del Señor sea tu fortaleza en tu hora de prueba que la fe no te suelte que la gracia te levante cuando decaigas en el nombre de Jesucristo que la provisión del Señor sea extraordinaria sobre tu vida que te rías del mal porque el Señor está contigo haciéndote bien en el nombre de Jesús que no quedes pegado donde no puedes quedar pegado porque no te trajeron hasta acá para que te quedes pegado te trajeron hasta acá como dice aquella canción para que alcances las promesas de Dios vas a ir hacia adelante y no hacia atrás vas a ir hacia arriba y no hacia abajo serás cabeza y no cola eres bendito y lo que Dios bendijo nadie puede maldecir nadie puede maldecir quien dice amén a eso esta tarde dale gracias a Él levanta ese aplauso fuerte a tu Rey esta tarde en el nombre del Señor a tu Rey